¡Bienvenidos a mis lindos juguetes! ¡Miren! Hoy tenemos el nuevo sorpresa gigante de Octomami del popular juego Project Playtime. Vamos a descubrir todos los juguetes que lleva dentro, pero antes dale me gusta al video, compártelo con tus amiguitos y suscríbete para que no te pierdas ningún video. ¡Comencemos! ¡Miren! Aquí tenemos el huevo sorpresa de plastilina de Octomami, también conocida como Mommy Lone Legs Pulpo. ¡Y miren! Los círculos pegajosos en sus manos y piernas se llaman ventosas y los usa como sensores para agarrar o adherirse a una superficie. Esta nueva Mommy Lone Legs es de color azul y celeste y está basada en un pulpo. Sus brazos y piernas ahora son tentáculos, muy largos y ondulados. Aún así, tiene un gran parecido con la primera versión de Mommy Lone Legs. Su cuello está adornado con un collar de perlas marinas y su torso con dos conchas de mar, que al parecer las pintó ella misma de color azul. La parte de arriba de su cabello es muy similar a la de un pulpo. Y miren, también tiene tentáculos en su cabeza que amarra en una coleta. Casi siempre está sonriendo, incluso cuando le habla al jugador. En esta ocasión, sus labios son de color celeste, con una sonrisa amplia. Y sus ojos son grandes y de color verde. La puedes encontrar junto a Boxy Boo y Hoogie Woogie en el nuevo juego llamado Project Playtime. Retiremos la plastilina de color amarillo. ¡Cuántos juguetes! ¡Vamos a abrirlo! Aquí tenemos el huevo sorpresa dorado de Octomommy. Trae un juguete especial. ¡Acompáñame, que lo abriremos al final! Empecemos con esta caja secreta y misteriosa de los villanos de Disney. ¡Vamos a abrirlo! Ella es Úrsula, de la película La Sirenita. Es una poderosa bruja del mar. La mitad de su cuerpo está compuesto por tentáculos de pulpo morado. Después de haber sido exiliada de la Atlántida, ella se dedicó a cumplir deseos. Debo ayudar a todas esas pobres almas en desgracia. Vota por Octomommy y tal vez te pueda cumplir un deseo. Todos se han quejado, pero una santa me han llamado. Estas pobres almas en desgracia. ¡Continuemos! Aquí tenemos una caja secreta y misteriosa de la Patrulla Canina. ¡Vamos a abrirlo! ¡Mirenlo! Él es Rocky. Es el quinto miembro del Popatrol. Es un cachorro ecológico inteligente, encargado de cuidar el medio ambiente. Con la ayuda de su camión, él reduce, reusa y recicla todo lo que encuentra. Él es muy ingenioso. Siempre tiene los materiales necesarios para reparar cosas. Y sobre todo, es tan juguetón como los otros cachorros cuando están fuera de servicio. Y a pesar de su miedo al agua, aún así sus mejores amigos son Zuma y Marshall. ¡Ruff! ¡Ruff! Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Sigamos! Aquí tenemos un huevo Kinder sorpresa de los Pitufos. ¡Vamos a abrirlo! Y ahora, ¡vamos a armarlo! ¡Mírenlo, mírenlo! Él es un Pitufo brillante. Se le conoce como Pitufo Corredor. Nunca se detiene. Siempre va un paso por delante. Además, ya no es azul como los otros Pitufos, sino que se ha vuelto dorado. Pareciera que él fuera el líder, pero no. Todos los Pitufos son liderados por Papá Pitufo, el Pitufo más sabio. ¡Hola, amiguitos! Soy el Pitufo de la suerte. Y hoy toda mi suerte será para apoyar a Octomami. Así que ya sabes, vota por Octomami y te invitaré a mi aldea Pitufa. ¡Continuemos! Aquí tenemos un huevo Kinder sorpresa gigante de las aventuras de Ladybug. ¡Vamos a abrirlo! Y ahora, ¡vamos a armarlo! ¡Miren! Es Ladybug. Ella es la guardiana de todos los Miraculous. Es una chica muy alegre, amable y generosa. Junto a Karnor, siempre están dispuestos a ayudar a los demás y proteger la ciudad de París del malvado Hawk Moth. Aquí está su amuleto encantado, que convierte una kuma en una mariposa. ¡Hola, Ladybug! ¡Me alegra mucho que estés aquí! ¡Hola, Octomami! ¡Creo que tú tienes el Miraculous del pulpo! ¡Apoyen a Octomami! ¡Sigamos! Esta es una bolsa sorpresa de Poppy Playtime con Hoogie Woogie. ¡Vamos a abrirlo! ¡Miren! Es Mommy Lonelegs, también conocida como el experimento 1222. Ella era un juguete popular de Playtime Co. Ella se parece a una araña gigante, de color rosado, con patas largas y flexibles. Y su cabello parecen fideos enredados. Le gusta mucho jugar, pero ni se te ocurra hacer trampas, porque si se da cuenta, se enojará y empezará a perseguirte. ¡Ya te dije que odio a los tramposos! Ahora, vamos a jugar un último juego con mi gemela, Mommy Lonelegs Pulpo. ¡Ja, ja, ja, ja! Amiguitos, es hora de abrir el huevo sorpresa dorado de Octomami, de Project Playtime. ¡Vamos a abrirlo! ¡Hola, amiguitos! ¡Ha venido una amiga mágica a apoyarme! ¡Directamente desde el Bosque Encantado! ¡Diviértanse! ¡Je, je, je! ¡Miren! Es un perfume gigante de Pupsi, Fantasy Friends. ¡Vamos a abrirlo! ¡Wow! ¡Hay muchas bolsas sorpresas! ¡Veamos qué hay adentro! ¡Y nos tocó Rico Charming! ¡Él es un ser mágico! ¡Con el look de una estrella del rock! ¡Muchos dicen que me parezco a Blue de Rainbow Friends! ¡¿Quieren verlo? ¡Agítame! ¡Listo! ¡Slime mágica para todos! ¡Miren! ¡Es un slime del color de cabello de Rico! ¡Es muy pegajosa y brillante! ¡Él es muy encantador! ¡Y le gusta hacer travesuras en el Bosque Mágico! ¡Con los demás Fantasy Friends! ¡Octomami! ¡Tú eres el mejor personaje de Project Playtime! ¡Todos apoyen a Octomami! ¡Gracias por acompañarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ahora todos a bailar! ¿Cuál fue tu juguete favorito? ¿Pitufo Dorado? ¿Rocky de Popatrol? ¿Rico de Fantasy Friends? ¿Úrsula de La Sirenita? ¿Mommy Long Legs de Poppy Playtime? ¿O Lady Book?